Buenas, 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 buenas. Buenas, ¿cómo anda la gente linda? Con este amanecer espectacular, estamos en el baranacito de vuelta. Trajimos el calda, vinimos con una compañía. Allá lo tenemos a mi hermano de fondo, con su carrito móvil. Vamos a bajar todas las cosas. Miren lo que es ese solcito, papá. Vamos a ver qué sale. ¿Qué estás paseando? Cuando quedo enganchado, vengo a quemar el hilo. ¿Qué pasó? Se cayó el ahí en la punta. Estaba oliviando y se me encarjó ahí. Normal. Es hermosa mañana. Ensartado es poco. ¿Y eso que apenas le enganchó? ¿Quiere una pinza? ¿De qué lado vas ahí vos? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Allá mi hermano sacó un pacocito. Qué grande. Qué grande. Vamos, vamos, vamos. El señor Lampa está aquí un pacocito, gente. Sí, de este lado iban a estar seguros. Recién arrancaste. ¿Te lo soltaste? Qué grande. ¿Viento, Che? Qué hermoso. Me dio una pelea. Qué grande. ¡Ahí boludo! Una hermosura boludo ¿Eh? ¡Olvidate! Una pelea miñal hijo de puta Si boludo No, no pasa nada ¡Que lindo! Para la gente de Rauch Para buen telo boludo Yo no traje la pinza vieja boludo Ah, pero es un tío guardo ¡Ay, ay, ay! ¡Lindo tamaño! ¡Qué hermoso está, boludo! Y que me vayan... ¡Ahí está! Me cortó una patita Vamos al agua, papá Tengo menos movilidad aquí ¡Jejeje! ¡Epa! ¡Jejeje! 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 Te dejo acá abajo Mis redes sociales Pásate por Instagram Que yo siempre Siempre, siempre Estoy actualizando cositas por ahí ¡Ahí está gente! ¡Ahí está gente! Pacusito. ¡Ahí está gente! Pacusito. Pacusito o palometón. Pacusito, pacusito, pacusito ¡Palometón! ¡Palometón! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 y te vas a lastimar sola mamita. Bueno, ahí está agarrado en la boca. ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? Inter triggers Suru, suro, 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 suro. ¡Suro, suro, suro, suro! Suro! ¡Opa Q! Apu, 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 gente. Pacuzazo Y un enganchado Ahí se fue Bueno, por lo menos lo vieron Ay, se soltó, no te puedo creer Se soltó, mire Ahí tocó Palometa, ay no, no, no Fue un pique Fue un pique, fue un pique Pará, 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 pará Rodvald.ar es el pionero En remates de artículos de pesca Online, te vas a encontrar en la descripción De este video con cuatro grupitos Donde se hacen remates de reelers Remates de cañas, remates De lo que no se pudo rematar Un grupo de sorteos en la cual podés compartir Tu pesca, seriedad, en vivo Todo el país, te espero en los grupos de Whatsapp Chau chau Bueno gente, así llegamos al final de este video Espero que te haya gustado Sacamos poquito, es fuera de temporada Te dejo por acá abajo mis redes sociales Y nos vemos en una aventura más No olvides de suscribirte No olvides de dejar un buen like No olvides de dejar un comentario En la cajita de comentarios Y nos vemos en la próxima aventura Chau 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 ¡Suscríbete al canal!